Listen, déjeme aquí, todavía luchando, pensaste que me rendiría y no me atrevería Seguí escalando pa' salir del hoyo donde tú decía que me pudriría Mas sigo saboreando el sabor del peligro, mientras tú informas Yo en lo mío prosigo, rompiendo las normas, de forma silenciosa Voy manifestando a pie de la letra el plan, jalando como un imán Más de lo que mi afán me permita ganar en tu bola de cristal mi ambición Ampliando, lleno de valor, cuento con mis bolas, mi única compañía Una pistola que solo me escucha a mí, cuando tengo que decir Susurrando en su nariz, a quien le llegó su hora, catalogado criminal Por mi actitud de querer vivir la vida a plenitud Soy la paz en el ojo, la que critica, solo a mi modo sigo en la vista Dándolo todo, y eso te grita, que salí del lodo ahora soy un alquimista Lápagas en el ojo, del que critica, solo a mi modo sigo en la vista Dándolo todo, y eso te grita, que salí del lodo ahora soy un alquimista Olos en cada ventana, cada rincón, en el lente de la puerta Gente chismosa despierta, siempre buscando respuesta De mi proceder que cuesta, a toda hora estar alerta, tomando precaución Pues, la discreción, se adueña del curioso Si hay ganancia, todos quieren, parte del negocio Yo, como hombre joven, no tengo limitación Si la mente me reta, aceptar una propuesta Debe ser que la oferta, suma más de lo que resta Y si el riesgo lo cuesta, tomo la decisión Desde el oscuro, brillando, evadiendo Cada consecuencia, que traigo una sentencia Cada impertinencia, que traigo una trifulca Pues mi paciencia, lo único que me inculca Es desaparecer, quien quiere interceder Con el propósito que tengo, de crecer Soy la paz en el ojo, el que critica Solo a mi modo, sigo en la vista Dándolo todo, y eso te grita Que salí del lodo ahora soy un alquimista La paz en el ojo, el que critica Solo a mi modo, sigo en la vista Dándolo todo, y eso te grita Que salí del lodo ahora soy un alquimista La realidad que vivo, es un poco turbulenta El peso en mis hombros, como una maleta Relleno de culpa, por mis vivencias Vivo atrapado, en un mundo centrado En la supervivencia, seres obsesionados Con el placer, sin querer mover un dedo Ahogados en vanidad, pensando en dinero Yo, de igual manera, reciproco lo que veo Mi sueño es una meta, no una simple ilusión Mi vida, una ruleta, llena de distracción La confianza ya muerta, en cualquier relación Tu palabra no cuenta, si no hay acción So, vivo renuente a fábulas lucrativas Se te olvidó que yo también se habla mentiras A diferencia, es que busco mi porciento Y que digo la verdad, hasta cuando miento La paz en el ojo, el que critica Solo a mi modo, sigo en la vista Dándolo todo, y eso te grita Que salí del lodo ahora soy un alquimista La paz en el ojo, el que critica Solo a mi modo, sigo en la vista Dándolo todo, y eso te grita Que salí del lodo ahora soy un alquimista Ajá, IMP He 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 IMP Baby